¡Vamos a la iglesia de Cajón! ¡Vamos a la iglesia de su vida! ¡Con el reconozco de nuestra banda, los que todos quieren! ¡Hermoso todo el colorado va a salir! ¡Seguemos a trabajar! ¡Echa la mano, salta los pies! ¡Vamos a la tierra, ahí se lo ponemos! ¡Ahí está por la banda, se tiene calado la tierra! ¡Vamos a los señores, verdaderos fraceros! ¡Todos los jueces se diviertan los chiles! ¡Vienen los primeros de que están en el reconozco! ¡Ahí están los alegrados! ¡Aquí está todos! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Vamos, amigos! ¡Aquí está todos los muertos siempre! ¡Vamos a la iglesia de Cajón! ¡Esta esad! ¡Hermoso todo! ¡Aquí está el BARUCE! ¡ jeszcze! ¡ ja, me quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!